Ok, son las 2.38 minutos de la tarde, amigos, y ya estamos listos entonces para recibir a nuestros invitados en la tarde de hoy. Como ustedes saben, siempre los viernes estamos hablando exclusivamente de música, y por eso tenemos acá hoy, pues, parte de la banda Black Sambo, que es una banda venezolana, cuyos integrantes, bueno, están radicados en varias partes, en varias partes del país, del país no, en varias partes del mundo. Sí, así es. Así es. De hecho, ellos son Luis Truppi Pulido, Francisco Coco Díaz y Ciro Ravalli, que son tres músicos larense, ¿no?, de largo recorrido y con un, digamos, un vértice en común, como es haber nacido en Barquisimeto, Venezuela, y bueno, han formado esta banda llamada Black Sambo, que ya vamos a conocer de qué se trata Black Sambo, de qué va y de lo que están haciendo ahora en este momento. Y para eso tenemos ya con nosotros a Francisco Coco Díaz, con quien vamos a empezar esta conversa. Francisco, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Hola Juan, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Súper contento de estar aquí contigo. Igual, igualmente. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿la esperanza no disuelve el dolor? A ver, ¿de qué va eso? Sí, la esperanza no disuelve el dolor. Esa es una de las frases del single más reciente que lanzamos, que se llama Tierra. Bien lo dijiste, Black Sambo, somos tres personas, somos tres músicos, originalmente larense, cuyo vértice común, como bien lo dijiste, es hacer música en Barquisimeto. Sin embargo, vamos, cada uno agarró camino luego. Comenzamos en una banda que se llamaba El Pacto. Yo particularmente luego terminé con Desorden Público, estuve con Desorden Público 15 años, hasta el 2018. Fui tecladista de Desorden Público por 15 años. Produje tres, cuatro discos de estudios de Desorden Público. Luis Drupi, Pulido, que es guitarrista, hoy día sigue siendo guitarrista, incluso Luis está en Bogotá, yo estoy en México. Luis sigue siendo guitarrista de una banda también muy conocida, de rock and roll venezolana, que se llama Los Mentas, pues probablemente lo conoces. Por supuesto. De hecho, hace poco salió un nuevo material de Los Mentas, hace relativamente poco. Sí, exactamente. Casualmente, casi que los singles los lanzamos los mismos días, tanto Black Sambo como el de Los Mentas. Los Mentas igual son unos grandes amigos. Y Ciro Rabají, sí, él sí siguió tocando un rato con El Pacto, pero luego se regresó a Chile y estuvo haciendo otros musicales en Chile. Él ahorita está radicado en Chile. Ciro Rabají es un chileno que se crió en el Estado Lara, en Particimetro. Y bueno, nada, y el resto, y nosotros, Luis y yo, pues, o sea, casi que nacimos en Particimetro. Mire, ¿cómo nace Black Sambo? Porque, bueno, todos tienen un background maravilloso, un recorrido larguísimo en cuanto a lo que es el, digamos, el rock. En el caso tuyo, también en el tema del ska, ¿no? Porque si estuviste tantos años con Desorden Público, pues estás allí con el ska en la mente, pues, a millón, ¿no? Aunque Desorden hace de todo, en realidad. Pero, ¿cómo fue esa unión para lograr Black Sambo y el género que tiene Black Sambo? Bueno, como te digo, o sea, comenzamos tocando juntos, tocamos por muchos años juntos en una banda que se llamaba El Pacto. Hoy día creo que la banda El Pacto todavía sigue activa, pero vamos, esa fue una de las razones por las cuales, particularmente yo, yo en su momento me salí de la banda, se convirtió en una banda como muy bandera política. Yo no quería eso en su momento. Ellos trabajaron un rato más, Ciro estuvo trabajando un rato más, y también se separaron, tanto Drupi, tanto Luis como Ciro. Pero vamos, en un principio todos formábamos parte, conjuntamente con otros tres integrantes de esa banda que se llamaba El Pacto. El concepto del pacto, particularmente, era muy folclórico, muy folclórico, explotando el folclor no solo desde el cliché de la música venezolana por meter un 4 o algo por el estilo, sino aprovechar un poco el folclor visto como una idiosincrasia y un concepto total que tenía que ver con las letras, con la forma de pensar, con la forma de vivir de la gente, principalmente del Estado Lara, porque éramos una banda del Estado Lara. De hecho, Desorden conoce al pacto, y me conoce a mí, y nos conoce a todos, por el pacto, porque tocamos mucho con ellos. De ahí vino la relación, por ejemplo, con Desorden, y en el momento que, o sea, en mi caso, en el momento que Emigdio sale de la banda, ellos me llaman a mí. Yo vivía en Caracas ya, porque yo a los 16 años me fui a vivir a Caracas, y viví en Caracas desde los 16 años hasta que me vine para acá, para México. O sea, cuando a mí me dicen que soy barquisimetano, yo digo, bueno, viví 16 años en Barquisimeto, y viví como treinta y tantos en Caracas, o treinta años en Caracas, o sea, pero bueno. Entonces, bueno, musicalmente hablando, teníamos la afinidad musical de haber formado parte, de haber estado en la misma banda. Nos gustaban las mismas cosas, teníamos la misma influencia. Entonces, cada uno emigra, y digamos, en el 2018, creo que fue en el 2018, finales del 2018, principios del 2019, yo los contacto, contacto a Siri, contacto a Drupi, porque me provocaba volver a hacer música con mis compañeros, con mis amigos, con mis antiguos amigos. Y les planteo la idea, y bueno, por ahí comenzamos a hacer, y fue así como que nos hagamos un tema, a distancia. Y el tema fluyó, o sea, te digo que en una semana ya teníamos un primer tema listo, hecho. Y nos damos cuenta que básicamente seguimos haciendo lo mismo y seguimos teniendo las mismas inquietudes. Yo particularmente, yo también, además de estar con Desorden, yo me desarrollé mucho en Caracas, siendo productor musical. Yo produje, por ejemplo, el primer y el segundo disco de Lazo, o sea, no solamente de G.S.K., que yo vengo trabajando. Y había trabajado también con otras bandas, incluso trabajé con Coracero, con Lu, Verde, con otras bandas. Y Drupi también, un poco tontos. Entonces, claro, al final juntamos, y todo ese vértice común en este proyecto de Black Sambo. Y bueno, y se metieron todo eso en una licuadora y salió Black Sambo de allí. Exactamente. Que yo te digo, y siendo absolutamente honesto y sincero, digamos que a mí, a nivel personal mío, Black Sambo fue como un reencuentro con hacer música absoluta y totalmente honesta sin estar pensando en nada de eso. O sea, y en esa onda estamos los tres. O sea, básicamente hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana. Y digamos que el concepto, en el momento que surgió la banda y todas esas cosas, le decimos que es música entretenida para el apocalipsis. Claro. Digamos que ese es el concepto que tenemos. Mira, Francisco, estamos conversando, amigo, con Francisco Díaz, quien es parte de esta banda llamada Black Sambo, banda venezolana, pues que se encuentran en diferentes partes del mundo, pero que bueno, son venezolanos, larenses además, Francisco, y no les llega, digamos, ese, es rico hacer lo que, bueno, llegar a ese punto como músico, de poder hacer lo que yo quiero, de que no me estén diciendo qué es lo que tengo que grabar, cuáles son las letras, etcétera, sino que puedo ser totalmente creativo, ¿no? Pero llega como que el otro punto también, o no llega a ese punto donde, bueno, quizás si hiciéramos algo considerado un poco más comercial, de pronto podríamos abarcar un poco más, o eso no es lo que ustedes para nada los llaman y piensan en eso. No sé, ya ahorita en este momento, digamos que no es como el fin principal. Evidentemente tenemos también cabeza comercial, ¿no? O sea, hacemos, o sea, yo creo que tenemos y tenemos formas de construir y de producir que llaman un poco a lo comercial, pero no es como la, no es la razón principal de esto, ¿no? O sea, si terminamos haciendo lo comercial, muy bien, y lo comentábamos en la banda, como te dije, lo hablábamos a raíz de un comentario que yo les hice, yo quizás me siento como totalmente cómodo en esto, en el sentido de que, vamos, no me siento a seguir ciertos cánones. Si resulta comercial, o sea, genial, pero si no resulta comercial, también lo vamos a disfrutar exactamente igual. Claro. Y eso es, y ojo, y no, y, o sea, y no estamos, y no, y no nos estamos refiriendo a lo comercial como algo malo. No, simplemente. No, 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 no. Es un estampo, digamos. Que simplemente hay como unas estructuras tradicionales de lo comercial. Bueno, que simplemente uno cuando se quita esa camisa de fuerza, pues, puedes experimentar también otras cosas. Por supuesto, y tienes una mayor libertad, digamos, para hacer también tú como músico, ¿no? Encontrar tu propia, digamos, dignidad como músico, ¿no? Que eso es bien importante también. Exactamente. Y cuando eso pasa, pues, fluye unas cosas que uno ni se imagina que hay dentro, ¿no? Exactamente. Mire, y en cuanto a este más reciente trabajo, lo más reciente que están haciendo Black Sambo, cuéntanos un poco. Ah, bueno, fíjate, el último single que lanzamos se llama Tierra. En el orden de los temas que trabajamos, ese fue el segundo tema, particularmente. El primer tema que lanzamos se llama Derechos. Ese fue el último tema del que, o sea, primero trabajamos tres temas. Y paradójicamente, el último tema que vamos a lanzar de esta serie fue el primer tema que hicimos, ese que te dije, bueno, hagamos un tema. Tierra es un tema que quizás la mejor persona para hablar de esto es Ciro, pero te comento brevemente. La letra de Tierra está inspirada en una pregunta que le hizo su hijo acerca de qué pasaría si fuéramos al centro de la Tierra. Y, vamos, él muy poéticamente trató de describir un poco esa experiencia y llevarla un poco más allá. Quizás un poco más filosófico. Generalmente, Ciro es el que hace las letras de la... Ciro, el cantante, es el que hace las letras. Y musicalmente hablamos, todos metemos mano en esto, ¿no? Entonces, vamos, Tierra, incluso, hablando de este último single, Tierra es, digamos, el tema que más... De estos tres temas hay más conexión con raíces carencias, quizás tiene. Utilizamos un cuatro, incluso utilizamos samples de cosas tomadas de barquisimiento. De la manera, o sea, no hacerlo tan evidente, sino hacerlo un poco más... Recrearlo un poco más poéticamente, si cabe la analogía en la poética musical. Y, nada, es un tema que, para nosotros, digamos que es como el más experimental de estos tres primeros que hicimos. Y a la gente le ha gustado mucho, a la gente que le ha oído, pues, le ha gustado mucho y lo ha disfrutado mucho. Nosotros, como te digo, estamos súper contentos con el resultado. Excelente. Mira, Francisco, tienes tres... o tienen, como banda, tres temas, hasta ahora. Digamos, en esta más reciente etapa de la banda. Esto va a ser... me imagino que los están trabajando, como se trabaja ahora la música, que van lanzando un EP, otro EP, pero al final esto va a ser un disco, va a ser un EP grande con varios temas. Cuéntame un poco. Sí, la idea es que sea un disco, un disco completo de 10 temas, por lo menos. Comenzamos trabajando tres, en una relativa línea conceptual similar. Ya estamos trabajando el cuarto tema, ya el tercer tema de este grupo está listo. Simplemente estamos terminando de trabajar cosas del video para lanzarlo en unas cuantas semanas. Estamos trabajando ya en un cuarto y en un quinto tema. Y la idea es condensar todo esto en un disco completo, en un álbum completo, que lo lanzaremos ya en conjunto. Como se está trabajando todo ahorita, pues simplemente estamos lanzando todo a nivel de singles. Cada single, pues lleva su promoción, lleva su... Todo su festejo y todas las cosas que tiene que llevar hoy día un single video, promoción en redes y todo esto. Sí, tú que eres de, digamos que tú que eres de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, en cuanto al mundo de la música. Pues antes se hacía un disco completo, 10 temas, 10, 12 temas, salía el, bueno, primero el LP, luego el CD y eso venía con todo su librito, con todas sus letras, con todas sus cosas y lanzaban el disco completo. Ahora es una manera totalmente distinta de trabajar, ¿no? Sí, hoy día realmente no hay una fórmula precisa. O sea, realmente, si en todo caso vas a lanzar un álbum completo hoy día, digamos que se justifica si quieres hacer un statement, algún planteamiento conceptual en ese disco y se justifica que lo lances todo de una vez. Si no, conviene más en todo caso trabajarlo a nivel de singles y luego si se quiere compilar pues todos esos singles en un disco. Pero como te digo, no hay, no hay, digamos, hoy día una regla como tal. Yo particularmente sí soy de los que, o sea, soy de la vieja guardia, pero me adecué totalmente al formato actual. Al formato actual, pues. Sí, sí, o sea, y además me parece que tiene muchas ventajas. Hay también ventajas en nuestro formato viejo, digamos así, en disfrutar de un vinil o de un CD, evidentemente por la calidad de audio y por todo lo que implica tener un bucle, tocarlo, quizás somos un poco más de esa generación. Pero también me parece súper aceptado y favorable en muchos aspectos también la forma de trabajar la música y de llevar el mercado musical hoy día. Ahora, justamente de eso te iba a preguntar, tú como músico que tienes, digamos, experiencia en las dos partes, ¿a qué le encuentras mayor encanto, digamos, o mayores ventajas, o hay ventajas en los dos, o extrañas algo del formato anterior? Mira, en cuanto a practicidad me parece que el formato actual es mucho más cómodo, ¿no? Para empezar que, vamos, no tienes que cargar ni siquiera con un iPod si vas a utilizar plataformas de streaming, porque simplemente lo que necesitas es una conexión a la red y ya está. La mayoría de las personas duélale a quien le duela, los productores y puristas de la música, la gente muchas veces no le presta atención a la calidad de la música y la gente simplemente puede vivir oyendo la música con una calidad que para nosotros, los profesionales, no nos gusta tanto. Así es. Para nosotros, los profesionales, digamos que quizás podemos utilizar formatos digitales que son buenos, como utilizar un iPod en donde probablemente podemos tener la música a la tasa de compresión que queramos o sin compresión. Y adicionalmente podemos tener un gran catálogo de música metido en un espacio pequeño. Eso me parece súper práctico. Bueno, como son todas estas redes ahora, tipo Spotify, Disney, Apple Music, etc. Que la gente básicamente está escuchando música en MP3. Exactamente, exactamente. Tú lo puedes programar, o sea, lo puedes ajustar para oírla sin compresión, pero evidentemente la mayoría de las personas lo oyen en MP3 o lo ponen automático. Así es. ¿Qué es lo que yo particularmente también valoro del formato anterior? Bueno, que evidentemente, digamos, a nivel artístico, a nivel visual, era más o mejor para plasmar ideas, ideas visuales. Un CD pues traía un booklet que tú pudieras desarrollar toda una idea, toda una idea más del libro de cierta forma. Ni hablar del LP. El LP es un formato aún más grande. Podía hacer un cuadro, si se quiere. Y eso es lo que se juzgaba. Tal cual. Y esto sí es una cuestión mía particular. Yo no extraño el LP. No extraño el LP. Yo, de hecho, cuando comienzan los románticos a hablar del LP y dicen que son lo mejor que el CD y toda esa cosa, me quedo callado. Ok. Nada de polvo y se rayaba, ¿no? Pero respeto mucho las posiciones. O sea, esas son como las ventajas de los formatos, viéndolo así como desde mi punto de vista. Claro, claro. Y punto de vista muy respetable, como todos, ¿no? Exacto. Pues mira, y volviendo ya a lo que es Black Sambo, vamos a comentarle a las personas, ya para ir cerrando por cuestiones de tiempo, lamentablemente, dónde podemos encontrar los temas de Black Sambo, estos tres temas que ya han salido, si hay videos, plataformas, redes sociales, etc. Sí. Sí, las redes sociales de Black Sambo en Instagram son Black Sambo Music, en Facebook es Black Sambo, en YouTube, Black Sambo Music, en YouTube pueden ver los dos videos, han salido solamente dos singles, va a salir el tercero, las próximas semanas. Todavía no tenemos página web, hoy probablemente lancemos la página web con el tercer single, va a ser Black Sambo Music, perdón, va a ser BlackSambo.com. Nuestras redes personales, mi red personal es Coco Fade, arroba Coco Fade, en Instagram, en Facebook, en todas partes, la de Droopy es de Droop, sí, Droop en Instagram, la de Ciro es Cerrabají en Instagram, igualmente, Black Sambo está en absolutamente todas las plataformas de streaming digital, está en todas las plataformas de descarga de música, en tiendas Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, etc., 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 en SoundCloud también está, incluso estamos en Bandcamp, en Bandcamp, que es una plataforma de autogestión, personas que quieran cargar y apoyarnos, y comprar el single, ese dinero nos llega a dinero, y eso es Bandcamp. Ok, ok, excelente, excelente esa manera también de poder apoyar a los proyectos musicales. Bueno, son las 2.58. Exactamente. Sí, estamos conversando, amigos, con Francisco Díaz, o Francisco Coco Díaz, como también se le conoce, parte de la agrupación Black Sambo, y bueno, Francisco, no nos queda más que tuvimos algunos problemas allí con la conexión, no sé si tú lo sentiste, pero bueno, llevamos adelante la entrevista, y creo que quedó completita, chévere. Ah, de este lado sí sentimos algunos problemillas allí, pero quedó chévere. Ok. Así que, gracias, gracias por estar con nosotros. Me alegra. Por acompañarnos, y mucho éxito para Black Sambo. Gracias a ti, igual, y gracias a todos ellos. Bueno, amigos, Francisco Coco Díaz, pues parte de esta agrupación Black Sambo venezolano, que están haciendo cosas maravillosas en el exterior, haciendo buena música, y nosotros lo hemos tenido en este viernes de música, como siempre hacemos acá en Carabota Radio. Esto es Aquí Seguimos, y nos tenemos que despedir porque son las 2.59 minutos de la tarde, en bien la castellana, Jailín Acevedo, y quien les habla, Juan Manuel Guzmán, y así despedimos esta semana, como siempre, con música. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes, y les recuerdo a las personas que quieren estar, que quieran estar con nosotros, que se vayan ya para la Plaza Los Palos Grandes, donde ya arranca la convención en Biblioteca Kik, en su primera edición, y allí voy a estar yo dentro de una media hora, más o menos, vamos a tener un conversatorio, vamos a estar hablando acerca de, bueno, de todo lo que tiene que ver con el mundo geek, y también hablando, va a haber una ronda de premios, va a haber ilustradores, mañana va a estar Óscar Olivares, así que va a ser un evento bien chévere, hasta el próximo domingo. Así que con eso nos despedimos, y les decimos chao, chao, feliz fin de semana, y hasta la próxima, en Aquí Seguimos por Carabota Radio. Chao. Chao. Chao.